Corina y Mario Hart Pero no sabíamos que tenía tan buena relación para hacer un closet sale Pues recordemos que Alejandra sostuvo una larga y tormentosa relación con Mario Hart Esta vez mientras anunciaba su evento Escupió al mencionar el nombre de la enamorada de Zahid Palau Bueno voy a hacer dos closet sale Uno va a ser este domingo pronto, prontísimo ya Con dos mamacitas Alejandra me book it Alejandra me book it Bye Borria De Neira y Mario Hart Sus hijos sorprenden a pedir a Gritos otro hermanito Corina Riva de Neira y Mario Hart estuvieron en América Televisión Y declararon ante las cámaras que por ahora no le gustaría agrandar la familia Ya que la venezolana se hace un mundo con sus dos pequeños Pese a que cuenta con niñera para cada uno Sin embargo Lara Hart Su hijita sorprendió a pedir a Gritos otro hermanito A sus padres Quiero tener otro hermanito ¿De verdad? Sí ¿Como dice tu mamá en la tele? No Y Marito ¿Tú quieres tener otro hermanito? Uno, dos, 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 tres, siete ¿Siete hermanos? ¿Y contigo ocho? Matas, matas que mucho No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video